¡Suscríbete al canal! ¿De dónde viene eso? De las nubecitas. Silvia, bienvenida. Gracias, Beatriz, por invitarnos. ¿De qué se trata esta propuesta y ese nombre? Bueno, te cuento que nosotros, a raíz de todo esto que estamos viviendo y de estar en la casa, pues empezamos como llevamos un mes y medio en la casa y yo decía, ¡Madre, yo hago zapatos! Pero no, llevo un mes y medio sin ponerme zapatos. Preguntémosle a las clientas a ver cómo quisieran que fueran sus zapatos. Y a partir de ahí hicimos una encuesta y pues de 300, 290 dijeron, quiero sentir que camino en las nubes. Entonces dijimos, ¡perfecto! Pues tiene que tener como un sistema que permita... Que sean mullidos. Que exactamente, que se sienta en el pie. Y de ahí fue, o sea, que fuera como una segunda piel, porque todas decían, no, quiero sentir que estoy descalza, pero que tengo zapatos porque finalmente pues estar descalzo es ni siquiera saludable. Entonces ahí fue que desarrollamos esta colección que se llama Sibana. Bueno, Silvia, y veo también que los colores de la colección, según veo los que tenemos acá y los que lució la modelo hace un instante, los colores además son de neutros, tranquilos. Exactamente, porque era precisamente eso. A ver, estamos en la casa, queremos sentirnos tranquilos, además que sean neutros, que nos salgan con todo lo que tengamos que usar en la casa y que de alguna manera también nos ayude como que el estado de ánimo se mantenga como en calma. Y de hecho, pues por eso también la propuesta que hacemos que las clientes pueden personalizarlo y podemos poner frases como afirmaciones o frases que las identifiquen. El objetivo es como que nos sintamos muy bien con nosotras mismas en casa, con los zapatos que tenemos, en fin. Sería exagerada si yo digo que usar las nubecitas o tus diseños son como una especie de terapia. No es exagerado, es maravilloso porque de verdad que la sensación al caminar es increíble. Otra cliente nos decía, es que yo quiero unos más melos de eso porque los veo y parecen unos más melos. Entonces es exactamente eso, es una terapia. Silvia, en algún momento en estos años de diseñar calzado femenino, ¿te imaginaste que ibas a diseñar un calzado que te pidieran exclusivamente para estar en casa? Nunca, y de hecho fue un aprendizaje muy intenso por lo que te digo. O sea, cuando estaba en la casa, yo como zapatera decía, no tengo zapatos para estar en la casa y que yo me sienta cómoda, que no sea difícil quitar y ponérmelos, que me sienta que no estoy cansada de caminar en ellos. Entonces fue un reto muy interesante y obviamente con una co-creación maravillosa porque la voz de todas está plasmada en todo lo que hicimos en la colección. Y es un ingrediente muy interesante. Y tú acabas de mencionar la palabra estético. Se nota mucho, de todas maneras sigue teniendo el acento de tu marca. Estás creando diseños para estar en casa, pero además de cumplir con ese propósito confortable, siguen teniendo ese componente estético diferenciador. Perfectamente, es para eso, es porque bueno, no queríamos hacer la típica pantufla pues de telita como de cobija o de peluche, sino a ver, que sean como para estar en casa, pero que me sirvan perfectamente si tengo que ir a la portería, que ya nos toca ir todo el día a la portería, o si les tocó salir, que se puedan montar en el carro. O sea, que es algo también que hace poco con la que nos dijo que le parecían unos manmelos, caímos en cuenta, bueno, estamos diciendo que son para estar en casa, pero son unos zapatos. O sea, no tienen suela de espuma de las de pantuflas que se dañan con el pavimento, sino que son unos zapatos para estar en casa perfectamente y lucir súper lindas. Sí. Silvia, para finalizar, hablemos de estos tenis que nos está mostrando la modelo. Estos tenis también son una propuesta que es exactamente lo mismo. Son hechos con unas licras que permiten que el pie se sienta igual, muy libre, y la suela, aunque la ven muy alta, es completamente liviana. Son demasiado descansados y es otra propuesta para las que quieren tener como un zapato más elaborado para salir. Silvia, gracias por acompañarnos. Ay, gracias a ti, Viatri, por invitarnos. Ya lo saben, calzado para estar en casa, calzado confortable. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.